Si yo digo en esta mesa, y hablo por experiencia personal, si yo digo en esta mesa, vamos a dejar... No, no, estoy hablando en hipótesis. Si yo digo, vamos a dejarnos de mariconadas, el comité de empresa de Chueca, mañana me manda a un furgón de la Guardia Civil y acabo en Alcalameco. Pero él sí lo puede... Por gravísimas ofensas a una opción sexual perfectamente legítima, patatín y patatán. Si García Serrano dice, termina una tertulia diciendo, vamos a dejarnos de mariconadas, ojo, y os invito a cazar rojos y vamos a aplicarle a los rojos la justicia fascista... ¡Tú va a la cárcel! No, no, en cuanto Javier despide el programa me está esperando la Guardia Civil en la puerta de Modesto de la Fuente 42. Pero como Pablo Iglesias está bendecido por la casta que él dice atacar, puede terminar sus bolos segovianos, diciendo que vamos a dejarnos de mariconadas, os pido perdón por no haberle roto la cara a los fachas de Intereconomía, y ahora os invito a cazar fachas a los que vamos a aplicarles la justicia proletaria. Y la justicia proletaria es... Todos sabemos lo que es. En 1789 la guillotina. Paracuellos, paracuellos. En España, paracuellos del Jarama. Y en Rusia los bolcheviques. Esa es la justicia proletaria. Pero claro, no pasa nada. Cualquiera de nosotros dice lo mismo, pero en sentido contrario, estamos detenidos inmediatamente y abrimos todos los periódicos a cinco columnas al día siguiente. Eduardo, es que a ninguno de nosotros ni se nos pasa remotamente por la cabeza decir eso. ¡Pero es que a nosotros no se nos pasa por la cabeza y él ya no lo dice! Es más, dice... Lo acabo de ver. No, no, pero esto es muy antiguo. No, 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 muy antiguo no. ¿De cuándo es eso? Esto será seguro que de verano pasado. Seguro que es de antes de la elección. El año pasado es segurísimo. Eduardo, pero Pablo está acertado porque pretende hablar del cambio de discurso que ha experimentado en los últimos tiempos. El Pablo Iglesias que aparece ahí, de que eso, que desde luego seguro que es antes de las elecciones europeas y que no tiene nada que ver con el Pablo Iglesias que va yendo por los... La pregunta es, ¿cuál es el auténtico Pablo Iglesias? Por ejemplo, te mire... ¿Es un Pablo Iglesias que ha cambiado y realmente es un moderado, como dice él, un socialdemócrata? Claro, es un socialdemócrata. Un socialdemócrata. O es que, claro, porque aquí hay dos opciones, una de dos. O ha cambiado y, en fin, tampoco vas a confiar en un político que en cuatro meses resulta que cambia radicalmente ideología o lo está ocultando su auténtica ideología. Esas son las dos alternativas en este momento que hay, porque lo que está claro es que él ha cambiado. El giro es evidente. Nosotros aquí en El Gato al Agua le invitamos en una ocasión a Pablo Iglesias para debatir acerca del anticlericalismo, del Frente Popular, Guerra Civilista. En ese sentido, don Enrique Riobó, ¿era anticlerical Pablo Iglesias que usted conoció? Republicano, anticlerical, todo lo que estáis comentando. Pero le puede, le puede, el ego y el ansia de poder. Y si mañana tiene que hacerse, no sé, de la orden de no sé qué, se hará. Eso nos había parecido, porque después de escuchar cómo hablaba acerca de lo de quemar iglesias o asesinar religiosos en la guerra civil por parte del Frente Popular, nos sorprendió verle aplaudiendo y alabando de ese modo al Papa Francisco. Ha estado muy bien señalar el burocratismo de las instituciones europeas y las formas de vida ostentosas. Se ha referido al escándalo de los poderes financieros y de las multinacionales que están secuestrando la democracia. Y me ha gustado también cuando ha señalado que la dignidad es incompatible con que no se cumplan los derechos sociales vinculados al trabajo y los derechos humanos. Creo que ha sido un discurso valiente. Creo que ha sido muy llamativo cuando a algunos le hemos aplaudido el silencio de los diputados del Partido Socialista y sobre todo del Partido Popular, que no han aplaudido las intervenciones en las que denunciaba el poder de los grupos financieros y las multinacionales, satisfecho con su discurso. Camaleónico y mimético con el terreno para conseguir que todas las cámaras le prestaran atención en el Parlamento Europeo. Gracias.